Hola, desde el humanismo reflexionemos los retos de acción nacional. El Partido Acción Nacional si quiere seguir siendo un instrumento ciudadano al servicio del bien común tiene que conjurar las dos principales amenazas que podrían impedir que fuera un instrumento de bien común. Por un lado, el debilitamiento axiológico, es decir, en su quehacer político se va desdibujando por desgaste, por muchas razones, su identidad humanista y ya no se ve tan claro. Por otro lado, la atomización de liderazgos que cada vez se percibe en la opinión pública como hay una confrontación de liderazgos que amenazan con hacerle grietas y debilitarlo. Muy bien, ¿dónde está el PAN ahora? El PAN ahora está en una situación muy importante, de grandes definiciones. Veamos, después del culmen en términos de éxito político-electoral de tener dos presidencias de la República se da un claro desgaste. Un desgaste que además es lógico, natural, que precisamente aumenta estos dos puntos al perder la presidencia. Pasa entonces del triángulo imperfecto, en donde no se pudo llegar a sistematizar bien la relación entre la presidencia de la República, el partido y las bancadas, a lo que es un dualismo limitado. Es decir, una vez que se pierde la presidencia, ¿cómo coordinarse entre los dos factores principales de poder, que es la presidencia del partido y las bancadas? Y en un tercer plano, la cuestión de los gobernadores. Los elementos del sistema PAN tienen que reconfigurarse. Gracias a Dios ya se pudo pasar de lo que es el viacrucis del año posterior a que se deja la presidencia de la República, en el cual se le pone un teflón al nuevo presidente y se le echan la culpa a la anterior. Eso ya pasó. Está muy claro que el gobierno actual ya se hace cargo, a ojos de la opinión pública, de todos sus hierros y todos sus fallos. Es momento en que el PAN proceda en reajustes políticos a clarificar, a entender mejor su propia estructura. Tuvo un proceso de Asamblea Nacional en donde se dio una decisión importantísima, que los miembros votaran directamente por su dirigencia. Se auguraba una jornada espantosa. No fue así. Hubo tres incidentes de más de 1.500 casillas. Salió bien librado. Ahora el gran reto es cómo va a conformar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Esperemos que lo haga con una sinergia humanista de estos factores que es el partido, las bancadas, sus gobiernos. Porque solo si se logra armonizar, no a través de este grupo o el otro, sino a través de banderas específicas, demandas ciudadanas, propuestas concretas y una muy certera crítica a los ya muy evidentes hierros del gobierno federal, podrá, con una perspectiva humanista, fortalecerse como instrumento para el bien común con una conexión ciudadana. Es decir, con una auténtica perspectiva de humanismo cívico. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. Gracias. Gracias.